¿Viste la nota? Ese Domenico Colachi va a temblar cuando salga en el diario. Lo vamos a destruir. ¡No hay tío mejor en el mundo! Todo sea por los huerfanitos del padre Alfonso. ¿Cómo volvió tu mamá de su viaje, Vale? Más o menos. ¿Todavía sigue sintiendo no haber podido concretar su matrimonio? No, no. De eso no habla. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Es otro el problema que tiene ahora. ¿Cuál es? Bueno, quiere que vivamos juntas. Eso es lo que quiere. Es el aire que aspiramos, un gran árbol fue el cabrón. Es el agua que bebemos, el riacho suspirró. Es nacer uno del otro, un viejito de tensión. Es el sol que nos calienta, superlada bajo el sol. Vida, vida, en ti del corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Vida, vida, en ti del corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Vida, vida, en ti del corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Vida, vida, en ti del corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Vida, 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 en ti del corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución. Pero, Jorjito, no te preocupes tanto por mí. ¿Aburrirme? Con nuestro amigo Fernando López, que ha vivido tantas aventuras. Es imposible que alguien se aburra. Impostor. Lo de la escuela es un cuento. Cuidado, cuidado, Javier. Estás haciendo temblar la bandeja, no puedo elegir. ¿Y los bocaditos de... de caviar, dónde están? Sin vergüenza. Ajá, 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 ¿te los comiste? No, todavía no cenamos. No, estamos probando unos bocaditos que mandé a comprar a Javier. Podrá engañar a toda la familia, pero a mí no. Está celoso, Javier, está celoso. Nadie quiere quitarte al niño Jorge, ¿eh? ¿Qué tal están estos? Bien, los enviréen especialmente para usted. Entonces deben estar sabrosísimos. Bueno, bueno, que te diviertas. Hasta luego. Pero, ¿cómo? ¿Todavía no trajo nada para beber? No sé lo que desea la señora. Ah, ¿qué es lo que tomo a esta hora? A ver, permiso. Ah, sí, una copa de champán. Súbito, señora. Javier, para mí lo mismo. Por favor. Bueno, ¿por dónde estábamos? A ver, ah, sí, ahora me acuerdo. Bueno, habías liquidado toda la fortuna de tu segunda tía, ¿no? Exacto. ¿Y después? Después heredé a un primo tercero. Ah, bueno, habrá quedado en muy buena posición económica. Cuando recibí la herencia estaba en Mónaco. Y, desgraciadamente, en Mónaco hay una ruleta. Oh, la ruleta. Es un monstruo que deja desnuda a la gente. Sí, sí, exactamente. Treinta días de cárcel por salir desnudo del casino. Ay, Fernando. Bueno, desafortunado en el juego, afortunado en el amor, me imagino. Sí, 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 enamoradísimo. Enamoradísimo. Es por eso que quiero pedirte una cosa. Concedido. ¿Qué me vas a pedir? Que me preste la casa esta noche. ¿Esta noche? Necesito un lugar íntimo para traerla a cenar. ¿Habrá conseguido? Miguel, es mejor que te sientes un poco. Si no, cuando venga no vas a tener fuerza ni para preguntárselo. Sí, tendrás que serenarte. Pienso lo que va a ser de esos pobres huerfanitos. Sin un lugar para poder vivir. Ese es Matías. Ay. Matías. No venías más. ¿Y qué sucedió? ¿Tu tío pudo hacer una nota? Me la pudo hacer. Ay, qué suerte. Bravo. Pero no se la van a publicar. ¿Pero tu tío no trabaja en el diario? Sí, pero Domenico Colacci es el delincuente más temido de la ciudad. Alguien del diario tuvo miedo y le dijo que lo pensarían. Ay, no la van a publicar jamás. No van a poder con nosotros. Sí, Dios se lo va a impedir. Obre huerfanitos. Algo vamos a hacer, chicos. Calma. Sí. Si es necesario, iremos a la televisión. No, Dani, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos, Miguel? Rezar. Si hay alguien que no le tiene miedo a Domenico Colacci, es Dios. Él nos va a dar fuerzas e ideas para vencer a ese sinvergüenza. Solo Dios. Esto se da un ala del avión. Y esta la otra. ¿Te gusta cómo quedó el avión? Sí. Podemos viajar a donde querramos. ¿Tenemos bastante combustible? Sí. Pueden subir los pasajeros. No hay ninguno. Es cierto. Sin Morena y sin Pablito no podemos jugar a nada. Cuando seamos grandes nos vamos a tener que casar los cuatro. ¿Y con cuál de los dos te vas a casar? ¿Conmigo o con Pablito? No sé. Me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. A mí sí. Lo importante es no estar separados. ¿No ves? Si no estamos juntos, ¿a qué vamos a jugar de grandes? Es cierto. Es cierto. Ay, pero ¿dónde se habrán metido María y Vero? Estoy cansada de esperarlas. Están demorando mucho. Estarán invitando a los amigos para que no se entere el hermano de Vero. Él no quiere saber nada con que se rifen besos. Ni pienso rifar un beso mío. ¿Lo vas a hacer, Flor? También es por una causa justa, Mariana. Hay que pensar en esos pobres varfanitos. ¿Y si te toca darle un beso a otro que no sea Matías? Eso es lo que más me anima a hacerlo. Quiero que se muera de celos. Bárbara. No esperaba tu visita. Adelante. Pasaba por aquí y me dije si tal andará los preparativos para la fiesta de los varfanitos. Hasta ahora todo marchaba bien. ¿Vas a realizar tus besos, Bárbara? Y si hay que sacrificarse, ¿qué le vas a hacer? Pobrecita. Sí, pobrecita. Solo ruego por una cosa. Sí, que se junte mucho dinero, ¿no? No. Que todos los besos míos para la rifa se los gane Matías. ¡Esa fiesta mental es viva! ¡Van, van! ¡Van, van, van, chicas! ¡Van, van, van! Lo que me jures que en esta óptica no vas a salir corriendo como en la otra. Es que todos me quedaban muy mal, María. Sin anteojos. Pronto ni a Fede vas a poder ver. Ah, no. Eso no lo voy a permitir. Busquemos una óptica y vamos. Estamos en una óptica. ¿Te das cuenta que te están faltando los anteojos? Creo que serán lindos, María. Son lindísimos, Verónica. Entremos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Hoy ya vinimos a buscar anteojos, ¿no? A que te quedes hipnotizada con este señor. No ven nada. ¿No te das cuenta quién es? No necesito estar hipnotizando mujeres. Ay, esto es estupendo. Es Gonzalo. Perdón, de nada vuelvo. ¿Me podés decir que tienes de estupendo este encuentro? Que matamos dos pájaros de un tiro. Aquí arreglo mis ojos. Y María arregla su corazón. Shh, qué hueve. Verón, quisiera que te pruebes estos marcos. Son de prueba nada más. ¿Sí? Sí. ¿Se lo puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué nunca más fuiste a visitarnos a casa? Es una historia muy larga, María. Y ahora estoy trabajando. Pero como a mí no me va a gustar ningún anteojo y voy a tardar mucho en decidirme, ¿no la invitarías a tomar un café? Verónica, lo estás obligando. Sí, ¿qué, María? Bueno, bueno, no puedo verte tan triste, Fernando. Bueno, si estás tan enamorado de esa mujer. Bueno, te juro que solo cenaremos. Y bueno, a lo mejor quizás... ¿Quizás qué? Quizás bailemos un vals. Está bien, está bien. Se sentimos locos de la escuela primaria. Bueno. No. El champán está listo, señor. Hay que brindar. Hay que brindar, por favor. Ahí está. Javier, esta noche el señor Fernando va a venir con una señorita a cenar. Bien, señora. En esta casa siempre se cena. No, no, no. Pero me refiero a que esta cena va a ser una cena muy particular. Mucha langosta, mucha ostra. Y mucho champán. Así es. Y todos nosotros, bueno, tendremos que hacernos pasar por invitados. Y usted se va a tener que encargar de convencer a la señorita que el señor Fernando López es el dueño de esta casa. ¿Comprendió? Sí, señor. Ajá. Como usted le ordene. Bueno, ahora vamos a brindar por el amor. Por la mujer más buena del mundo. Gracias. Voy a dar unas órdenes a la cocinera porque quiero que las ostras sean bien frescas. Con permiso, enamorado. Todo de usted, diosa. Más que una diosa, esta noche seré cupido. La señora podrá hacer lo que quiera después de todo, esta es su casa. Pero no cuente conmigo para engañar a nadie más. ¡Ah! Y me comí todo el caviar. Bárbara, quiero que sepas que es la última vez que te saco a Flor de encima. La próxima vez tengo que te pegue. No sé por qué me pegó. Ah, ¿ahora estás fijiéndonos a ver que Matías y Flor se gustan? Sí que lo sabía. ¿Entonces por qué dijiste eso de los besos y de Matías? No lo sé, debo estar loca, ¿no? Eso nos pasa cuando queremos a alguien y no nos quiere. Soy mala, eso es lo que pasa. No. Te da miedo de que no te quiera. ¿Y eso quién te lo dijo? Una vez también me pasó a mí. Me di cuenta de que no era ser mala. Era tener miedo. Si supiera que él me quiere. ¿Y te gustaría que te lo averigüe? No, no creo que te atrevas a preguntárselo. Pero, ¿por qué no? ¿Quién es ese chico? ¿De verdad te gustaría saberlo? Sí. ¿Quién es? Lo que más me gusta de los regalos es esperar a que me los den. Bueno, basta de esperar. Aquí está. Qué linda acá. Me da pena abrirlo. ¿No lo abras? No, pero me voy a morir de curiosidad. Bueno, quiero que vivas. Adentro hay una remera y un perfume. ¿Contento? Bueno. La voy a abrir solo en videoorbitorio. Ah, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué me pediste? Esto. Por suerte no te olvidaste. Sí, te traje otro. Nunca pensé que se puede ser tan feliz. Si no fuera por lo que le está pasando al padre Alfonso y a esos huerfanitos, viviría feliz del todo. ¿Qué podemos hacer? Y con la fiesta en la piscina vamos a conseguir bastante dinero. Sí, y con los besos mucho más. ¿Qué besos? Bueno, todas las chicas rifaremos besos. ¿Qué? ¿Que vas a rifar uno de tus besos? Sí, pero por los huerfanitos. ¡Que los rifen los huerfanitos! Te prohíbo. Te prohíbo que rifes nada. Ni siquiera un apretón de manos. Te prohíbo. Bueno, no me trates como si fuera tu hermana. Si fueras mi hermana te mato directamente. ¿Tan pronto se terminó el amor? Lo que se terminó es mi paciencia y se terminó. Sí. La de Miguel es una gran idea. Nos van a sacar a patadas. Mejor vamos con palos escondidos. Si tratamos de defendernos, en media patada nos van a sacar a tiros. No, fue de nada de violencia. Lo que es justo se defiende solo. ¿Cómo te van a romper la cabeza, Miguel? Bueno, chicos, ¿están o no están de acuerdo con que todos los chicos defendamos a esos pobres huerfanitos haciendo una sentada frente a la casa de Domenico Colacci? Así cuando vienen los noticieros de la televisión, Domenico Colacci no va a saber qué hacer. Sí, y cuando estemos en la televisión no van a poder parar la transmisión. Es una gran idea, Miguel. Colacci nos va a pasar con un tanque por encima. Sí, pero todo el país se enterará que Domenico Colacci es un sinvergüenza y que le importan esos terrenos para hacer un edificio y no le importan los huerfanitos. Sí, y va a tener que comprobar ante la ley que esos terrenos le pertenecen. No creo que a Domenico Colacci le interese que la ley averigüe por qué tiene tanto dinero. Es una buena idea. Estoy con la sentada. Sí, por la sentada. ¿Por la sentada? ¡Qué buena idea, Miguel! No, no es mía. Dios me la dio. Bueno, ese delincuente será vencido. El mal siempre será vencido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Diego, ¿qué pasa? Diego, ¿qué pasa? Diego, Diego. ¿Qué pasa? Los hombres de Colacci me golpearon. Ay, no, pero ¿y ahora qué hacemos? Alguien del diario me dio una fotocopia con la nota en su contra. Tienen que querer matarme. Tienen que esconderme. Si no, la próxima me matan. ¡El tío! ¡El tío! Diego. ¡Sangre! ¿Qué hacemos? Diego. ¡Diego! ¡Diego! ¿De verdad te gustaría saberlo? Si no fuera así no te lo preguntaría. Quizás no te conviene saber de quién estoy enamorada. ¿Que no me conviene? ¿Y por qué? No sé. Quedame una nerviosa después de la pelea con Flor. Mejor lo dejamos para otra vez. Bárbara, ¿qué juego es este? No estoy jugando. Pero entonces con más razón. Quiero saber de quién estás enamorada. No tengo ninguna obligación de decírtelo. No hubieras hablado entonces. Ahora me lo vas a decir. Está bien. Pero no creas que si te lo digo es para atacarte. Bárbara, te estoy diciendo que te comprendo. ¿Y qué puedo hacer de tu amiga? Además en materia de chicos. No creo que nada y nadie pueda hacerme daño. ¿Qué mal me podrías hacer diciéndome de quién estás enamorada? Vamos. ¿Quién es ese chico? Está bien. Estoy enamorada de... Dani. ¿De Dani? Sí, de Dani. Vamos, Fernando. Hay que decidirse. ¿Cuál de estos dos trajes puede gustarle más a tu enamorada? No sé. Vamos. Hay que decidirse. Te estás preocupando demasiado, Eugenia. Y después de todo es solo una cena íntima. Es una cita de amor. Tu primer cita de amor con esa chica. Así que todo detalle es poco. ¿Qué estás haciendo? Salvaje. ¿Qué qué? ¿Dije alguna inconveniencia? No, salvaje es el nombre de este perfume. Porque un hombre no solo debe recitarle poemas para enamorar a una mujer, sino que también tiene que tener esa gota de salvajismo. Tengo miedo, tengo miedo, Eugenia. Tengo miedo. ¿Miedo a qué, Fernando? Y tengo miedo que... que todos estos preparativos se vuelvan en mi contra y termine perdiendo a Antonia. No hay que darse por perdido. Hay que luchar. Solo un enamorado puede pensar tan tontamente. Soy tonto, ¿eh? Sí, pero es normal. Todo enamorado es un poco tonto. Es una ley. Hola. ¡Ay, Jorguito! Viniste justo a tiempo para darle ánimos a tu amigo, porque a último momento se me está acobardando. Parece que el señor López es lo suficientemente grande para saber arreglársela solo. ¿Por qué está en casa? Mamá. ¿Qué, mi amor? Me voy a la guarida a jugar con los chicos. Bueno, pero no vuelvas tarde, ¿eh? No, mamá. Hasta luego. Hola. Hola. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Un accidente. Nada más, mamá. Solo un puntito abierto. Por eso sangraba. Menos mal. Pobre Diego. ¿Cómo lo golpearon? Pero a ver, a ver. Despejen, despejen, despejen. No lo dejan respirar. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Bueno, perdiste el conocimiento y... Te estamos curando. ¿Qué me dieron? ¿Un balazo en la cabeza? No, no. Una bala no. Lo que tiene es un chichón. Enorme. Como la montaña rusa. A ver, no hay un paño. Sosténgase esto. Así. ¡Ay, ay! Con cuidado. Bueno, si quiere que baje el chichón. Nada de quejas. Sosténgalo. Esto es un ataque a la libertad de prensa. Sí. La paliza me la dieron a mí, no al diario. A mí me gustaría saber en qué se han metido ustedes. No, Delia. Estamos tratando de luchar contra el mafioso de Domenico Colacci. ¿Qué? ¿Contra Domenico Colacci? Pero, pero ese delincuente que es el más temido de toda esta ciudad. ¿Están locos ustedes? Delia, ¿le parece una locura tratar que esos pobres huerfanitos no se queden sin un lugar para vivir? ¿Pero qué tiene que ver ese mafioso con el orfanato? ¿Es el dueño de los terrenos? Sí, pero va a tener que demostrarlo. Quise hacer una nota en su contra en el diario y fue entonces que... Sí, y casi lo desarman a patadas. Pero eso no va a impedir que sigamos luchando. Por supuesto. Claro, ustedes seguirán luchando y Domenico Colacci... Colacci, Colacci... Colacci, Colacci, Colacci. Y sus secuaces los va a desarmar a patadas, pero a todos. Mamá, algo tenemos que hacer. Te lo prohíbo, Dani, de ninguna manera. Te lo prohíbo. Pero mamá... No, al menos primero tienen que hablar con José Luis. Pero te lo prohíbo. A lo mejor José Luis puede hacer algo. ¿Me has entendido? Te lo prohíbo. ¿Qué hiciste durante todo este tiempo? ¿Por qué estás trabajando? Bueno, porque tengo que aportar dinero en la casa donde estoy viviendo. Estás viviendo en la casa de un amigo, ¿no? Sí, con un amigo. Y no con una chica. Bueno, la aclaración no era necesaria. No dejaste de estudiar. No, por eso estoy trabajando. ¿Y por eso desapareciste de casa? Entendiste bien por qué me fui. Entendiste bien lo que pasó. Bueno, sí, nos peleábamos demasiado. Otra cosa no pasó. No era exactamente la tía Elisa la que peleaba. Bueno, no, la tía Elisa no seguía. Me hacía que te vigilara. Nos divertimos. Al menos que doy el cariño, ¿no es así? La nuestra fue una historia muy linda, eso sí. Con muchas peleas. ¿Estás saliendo con una chica? Bueno, basta, María. Ahora me toca preguntarte algo a mí. Está bien. ¿Qué querría saber? Habíamos salido a tomar un café, ¿no? ¿Dónde te gustaría tomarlo? Esto siempre me quedó horrible. Mi mamá me obligó a ponerme esto. ¿No es horrible también? Estamos insoportables. ¿Con quién te peleaste, Ivane? Con Jorge. ¿También te peleaste? Con esa Bárbara. ¿Con quién más podría ser? Quiere que Matías se gane toda la rifa de sus besos. Y encima me lo dijo en mi propia cara. ¿Y qué le hiciste? Trate de rompérsela. Bien hecho. A mí también casi me pasa lo mismo. ¿Qué? ¿Le pegaste a Jorge? No. Jorge se enojó muchísimo cuando se enteró que íbamos a rifar los besos. Estaba furioso. También a ningún chico le gustaría que otro besara a su novia. Pero es por una obra de bien. Uno se dejaría besar por esos borfanitos. Qué suerte, Vale. Jorge sí que te quiere. En cambio a Matías no le importaría que nadie me besara. Es un monstruo. Jorge también. Los que tendrán que rifar sus besos son los chicos. Estoy segura de que Bárbara se compra todas las rifas. ¿Jorge rifar sus besos? Sí. ¿Y por qué no? No. Porque entonces ahí me enojaría muchísimo. Si Jorge rifa uno de sus besos, no lo perdonaría jamás. No está siendo justa, Vale. ¿Y quién quiere serlo? Si Jorge rifa uno de sus besos, nunca lo perdonaré. ¡Nunca! ¿Ve está el avión? Lo hicimos con Ani. Eso no te da derecho a manejarlo. ¿Por qué no? Este avión es uno de mis diseños. Pero lo hice con mis cosas. Este es mi diseño. Y el que maneja es el inventor. No vas a manejar nada. A mí no me empuje. No se peleen. Nadie va a manejar el avión. ¿No ven que no tenemos pasajeros? Es cierto. Sin Morena no podemos jugar a nada. ¿Y cuándo va a volver de la casa de esa tía? Si quisiéramos, la podríamos hacer volver enseguida. Sí. ¿Pero cómo? ¿Y si lo pedimos al genio de la pava? Sí, pero no sabemos el idioma del genio. Eso lo sabe solo Morena. ¿Y si lo intentamos? Bueno. Le voy a hablar parecido. Genius, Trapatrala, Inquisera, Morena. No va a resultar. Le pediste queso. ¡Hola! ¿Me extrañaron mucho? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Hola, ingenio! ¿Me extrañaste? ¡Todos te extrañamos! ¡Todos! ¿Así que te sacaste un sobresaliente en matemáticas? ¿De qué te salieron, tía? Y tanta alegría será porque se fue bien en la escuela. ¿No es así, querida? No, no es así, tía. ¿Te sentís bien, querida? ¿Por qué tendría que sentirme mal? ¿Cómo nunca limpiaste nada en esta casa sin que te lo pidiera? ¿Y cómo nunca tarareo? Estás sospechando. ¿Te parece que estoy loca, no es así? No, loca no, pero algo parecido. Bueno, es que me encontré con un chico. No quiero que hables de varones en esta casa. Prefiero que hables de geometría, que te hace más falta. ¿No te gusta que hables de Gonzalo? ¡Ay, Gonzalo! ¿Te encontraste con él? Sí, y Gonzalo es un varón. Eso no importa, es un varón, pero es mi sobrino. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, tía. Te mando cariños. Trabaja. Es un gran muchacho. ¿Te prometió venir a visitarnos? Sí, va a venir, tía. ¿María? Sí, tía. Tanta felicidad. ¿A qué se debe? ¿Estás enamorada de Gonzalo? Solo me invitó a tomar un café. Y caminamos un poco, nada más. No es eso lo que te pregunté. ¿Estás enamorada de él? No te preocupes, tía. Solo lo quiero y me quiere como una amiga más. Entonces mejor que sigas limpiando. No, no quiero que eso te ponga triste. ¿Y quién está triste, tía? ¿Estás tan feliz? Bueno, ojalá sea así. Espero que no te vuelvas a equivocar. Pero no le quisieron publicar la nota en el diario. Sino que también alguien le alcanzó una de las fotocopias a Domenico Colacci. Y dos de sus hombres corrieron a Diego y le dieron un golpe. ¿Y cómo está ahora el tío de Matías? Tiene un chichón así en la cabeza. La idea de Miguel me parece estupenda. No tenemos que faltar. Vamos a hacer esa sentada. Y hasta que Domenico Colacci no hable con nosotros, no nos vamos a mover del frente de su casa. ¿Están todos los chicos avisados? No, todos no. Bueno, me encargaré de ir casa por casa hasta que lo sepan todos. Bien, Flor. No vamos a dejar que ese sinvergüenza venda esos terrenos. No podemos permitir que dejen sin hogar a esos huerfanitos. Ah, vale. No te olvides de ir a hablar con los de la televisión. Tienen que estar en esa sentada. Pero eso no es fácil. ¿Y cómo lo hago? Ah, ahora ese es tu problema. Sí. Ese es mi problema. No, Dani. No, no y no. Viviríamos todo el día con el corazón en la boca. ¿No te parece que tenemos demasiados problemas? Así que no, Dani, no. Pero mamá, no van a poder impedir que trate de colaborar con el padre Alfonso. Tendrías que pensar en esos pobres huerfanitos, mamá. Ay, Dani. Si a Diego que es un adulto, un periodista, los hombres esos de Domenico Colacci fueron capaces de golpearlo como lo hicieron. ¿No se te ocurrió pensar lo que pueden hacer con ustedes que son chicos? Mamá, después de todo a Diego lo corrieron. Bueno, se resbaló y se pegó en la cabeza. Él exagera, mamá. No, no exagera. Esa es una historia que él inventó para no preocuparlos a ustedes. Pero que le pegaron, le pegaron. Pero no nos van a hacer nada. Vamos a hacer nada más que una sentada frente a la casa. Nada más. Nada más que una sentada. Nada más. Nada más. Y si el mafioso le suelta a los perros esos que tiene, a ustedes los hacen pedazos. Mamá, es por una obra de bien. Sí, una obra de bien, sí. Una obra de bien. Podrías pensar un poquito más en tu familia, ¿no? Podrías hacer una obra de bien con nosotros, ¿no te parece? Sí. No es lo que trato de hacer, pero no puedo. ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Que hacer una obra de bien por los huerfanitos me va a hacer olvidar que no puedo hacer nada por mí ni por mi abuelo. Anís dijo que volviera. Y volviste. La pava de Aladín no funcionó. No vas a negarlo, Morena. Vine porque volví. El genio te hizo volver. ¿No estás queriendo aceptar que nosotros también podemos hablar con el genio? Está bien. Me cansaron. Adiós. ¿Por qué te vas? Porque me aburrieron. Qué rara que volvió Morena. Para mí que no quiso que el genio le hiciera volver. ¿Por qué hiciera? Para mí que está peleada con el genio. Me extrañas, Jorgito. No tenías ningún derecho a ofender así al señor López. Es que no fue mi intención. No, lo disimulaste bastante bien. Estoy de mal humor. ¿Estás de mal humor? Entonces contalo. A lo mejor así se te pasa. No. No, no tiene importancia. Sí tiene importancia. Ofendiste sin ningún derecho al señor López. Debe ser un problema muy grande. ¿Qué es, Jorgito? Es algo muy mío. Muy íntimo. Oh, me imagino, me imagino. ¿Qué te imaginaste? Algún inconveniente con esa chica tan maleducada que me ofendió y me empujó sin ningún miramiento. Man, no hables así de Valeria, por favor. Todavía no la conociste. Es mejor que hablemos de otra cosa. Está bien. Te pido entonces que veas al señor López, le pidas disculpas y después hablamos de Valeria. ¿De acuerdo? Panchito, ¿por qué gritaste así? ¿Por qué me asustaste? Bueno, me extrañó haberte tan concentrado con la lectura. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué me preguntaste eso? Siempre estudio así. Pancho, ¿estás bien últimamente? ¿Te estás sintiendo bien, mi amor? Sí. ¿Por qué, mamá? Porque es la primera vez que te veo con la lectura al revés. Ah, este, es porque, porque estaba memorizando. Así no puedo leer y hacerme trampas. A mí no me engañes. No estás bien, Pancho. A ver esa lengua. A ver. Empachado no estás. Por supuesto que no. Pero será posible. Si estudio, porque estudio. Si juego, porque juego. Siempre me estás haciendo sacar la lengua. Bueno, es que a veces se come demasiado. ¡Mamá! ¿Puedo seguir estudiando? ¡Ay, está bien! El mismo carácter que tu papá. No te molesto. Me voy, está bien. Tendrías que tener otra mamá. Hola. Matías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué viniste? Aquí nadie te necesita. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sí. Por lo menos el chichón no se fue del lugar. Qué buen sentido del humor. A mí no se me ocurriría decir nada gracioso. Sí, por lo menos la saqué bastante barata. Podrían haberme molido a golpes. Sí, no te preocupes. Que en este sótano les va a resultar difícil encontrarte. Ojalá, porque si no voy muerto. Ahora que estás mejor. ¿Me podría decir toda la verdad de lo que te pasó? No sé cómo, me di cuenta que me estaban siguiendo dos tipos. ¿Y te dijeron algo? De alguna manera me di cuenta que estaba claro que no querían pedirme un autógrafo. Entonces empecé a correr y fue ahí que tropecé y casi me rompo la cabeza. Pero, ¿y cómo es que estás tan seguro que era agente de Domenico Colachi? Sí, escribí la nota y justo empezaron a seguirme. ¿Qué otro podría ser? ¿No habrá sido el novio de Angélica? No importa eso ahora. Me quisieron pegar y mucho. Así que será mejor que me mantenga escondido en el sótano. Estoy seguro que no fue el novio de Angélica. ¿Te parece? Sí, chicos, tengan mucho cuidado con los hombres de Domenico Colachi, porque son más bravos que los perros que tienen en su casa. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Se puede saber para qué viniste? No vine por mi gusto. Entonces, ¿quién te mandó? Miguel. ¿Qué? ¿Quiere que lo acompañemos a misa? No. Vine a avisarte de su parte que a la salida de la escuela vamos a hacer una sentada frente a la casa de Domenico Colachi. Gracias. Igual mañana me iba a enterar. Pancho, estás insoportable. Al final no hay nada que te venga bien. Estoy seguro que si no te avisábamos, mañana en la escuela te ibas a hacer el ofendido. No hay nada que hacer. Siempre fuiste un desagradecido. Un desagradecido puede pedir disculpas, pero a un traidor no hay nada que pueda disculparlo. Queda para siempre traidor. No te voy a permitir que me digas eso. ¿Y qué otra cosa querías que te dijera? Traidor, traidor, traidor. Te voy a meter esas palabras en la boca. Una por una. Así como. Con piñas, sin amaduras. ¡Eh, basta, madre, basta! ¡Eh, eh, basta! Los golpes los reparte tu mamá. Y ambos tendrán que comérselos. Pancho empezó. No te mandé a buscar. Por favor, pero no les da vergüenza. Dos amigos como ustedes, diciéndose esas cosas y queriendo trompearse. Pero, ¿cómo es posible? No les da vergüenza, caramba. ¡Ahora es mi ex amigo! Pancho, ahora sí que no me vas a ver nunca más. Mejor, no me interesa tener amigos traidores. ¡Y no vuelvas por aquí! Pancho, Matías. Pancho, por... ¿Matías? Matías. Matías. Mejor, no me interesa tener amigos como Matías. Para nada. No sé, no sé, no sé. Ah, pero no dude ni un instante, niño. Hizo muy bien en decirle al señor López que se las arreglaras hoy. No, no, no hice bien. No hice bien. No se le puede hablar así a un amigo. Estoy arrepentido. Pero, ¿cómo puede estar arrepentido de ser cómplice de un impostor? Porque ese señor es un impostor. Vive mintiendo. Pero igual es mi amigo. Jamás sería mucamo para sus mentiras. Eso lo estás diciendo por celos. ¿Celos? Pero, ¿cómo voy a tener celos de un pordiosero? Hasta mis sentimientos son de más categoría. No, un buen mucamo de una gran familia está por sobre un vagabundo piojoso. Él nunca tuvo piojo. Los tendrá, los tendrá. Y vamos a ver qué dice su mamá cuando tenga que rascarse todo el día. Bueno, me tengo que marchar. Quiero pedirme disculpas. Entré muy nervioso a casa. Ah, usted no tiene de qué disculparse. Es el niño de la casa. Javier tiene razón. No, no es necesario que te disculpes. Está bien, está bien. No, no me voy a disculpar nada. Muy bien, niño. Así se habla. No me voy a disculpar. Pero voy a hacer todo lo posible para que su cena sea todo un éxito. Gracias, Joquito. Se lo prometo. Gracias. Voy a hacer todo lo posible. Y Javier hará todo lo posible para que esa cena sea un imposible. ¿Y? ¿En qué quedaste con Gonzalo? Bien, nada. María, me hiciste obligarlo a que te invitara a tomar un café. Ay, no te obligué en nada, Verónica. No. ¿Pero tenías o no tenías ganas de estar a solas con Gonzalo? Bueno, por supuesto. Apenas lo vi, bueno. Bueno, María, entonces no me reproches nada, ¿eh? Estabas loca por hacerlo. Bueno, está bien, está bien, pero basta de echármelo en cara. Solo quiero saber qué pasó entre los dos, María. Solo fuimos a tomar dos cafés. ¿Y nada más? ¿No te besó? Fuimos a tomar café, Verónica. Nadie prohíbe besarse y tomar café. Bueno, me prometió venir a visitarnos. María, me estás ocultando algo. No me engañes. Verónica, ¿pasaste por la piscina para averiguar lo de la fiesta? Ay, María, qué suerte que me lo recordaste. No se puede hacer la fiesta en la piscina. Justo ese día hay otra fiesta. Pero qué mala suerte. Bueno, voy a cambiarme, así vamos a hablar de las chicas. Y le decimos que hay cambio de planes. Sí. Pero. ¿Qué sucede? Pero, pero. ¿Pero qué sucede? ¿Hay alguno enfermo en esta casa que habla así? Tengo que saber qué pasó entre María y Gonzalo. Si no me enfermaré, Vero. ¿Qué te contó? No me contó nada, tía Elisa. No me dijo nada. María está ocultando algo. Y tengo que saberlo. No permitiré, mientras su tía Elisa esté aquí, que haga cualquier cosa con su vida. No se lo permitiré. Bueno. Es Pedro, que estos jugos te tranquilicen. Sí. ¿Con quién te peleaste? ¿Con una chica? Sí. Ay. Bueno, qué torpeza. Seco enseguida. ¿Y con qué chica te peleaste? Con mi mamá. Cuando nos peleamos, parece que tuviera 14 años. No quiere entrar en razones. Sí. Eso nos pasa cuando queremos muchos. Las mujeres somos unas tontas. Ah. Parece que también te peleaste, ¿no? Una pequeña discusión. Bueno. ¿Te cuento lo que me pasó? No, Daniel. Mejor no. ¿Cómo, Mariana? ¿No te interesa lo que me pasa? ¿Acaso alguna vez te interesó lo que me pasa a mí? Pero, ¿y ahora por qué me dijiste eso? Porque siempre te tengo que comprender. Lo mío nunca te interesa. No, Mariana. Más problemas no. ¿Qué pasó con Dani, Mariana? Nada. ¿Qué va a pasar con Dani? El problema es mío. Soy y seré una tonta. Una tonta sin remedio. Morena. Sí, mamá. ¿Podrías dejar de mirarme como lo hace un policía con un criminal? No debiste pelearlo así, Dani. Tratar de cuidar a tu hermano no es ningún crimen. Así que, por favor, basta, Morena, de mirarme así. Morena. ¿Qué, mamá? Tengo la sensación que te sucede algo. Algo más. ¿Qué es? Mis amigos. Que son insoportables. Acabo de pelearme con los tres. ¿Otra vez? Ay, bueno, pero en cualquier momento ese problema se va a solucionar. ¿Y tus problemas? ¿También se te van a pasar fácilmente? No podemos comparar, Morena. Sí que se pueden. Porque mis problemas son grandes aunque sean de chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Y cuál es ese problema? Que los chicos siguen con eso de la pova y del genio. Están como detenidos en el tiempo. No entiendo muy bien. ¿Qué, qué, qué es lo que, qué es lo que quiere decir eso? A ver, ¿qué? Que sigo adelante. Que quiero profundizar. Seguir más adelante. Evolucionar, mamá. Evolucionar. Ay, Morena. No me asustes, mi amor. Hola. Hola, Fede. ¿Lo viste a Dani? No, no tengo idea de dónde puede estar. Me parece muy mal que estés peleado con Matías. No conozco ningún amigo de nombre Matías. Ay, pero Pancho, no seas así. Matías vino hoy a verte seguramente para volver a hacerse amigo. Y ni siquiera le diste tiempo. Pancho, ¿me podrías decir por qué estás haciendo gimnasia a esta hora de la noche? Si no gasto fuerzas así, mato a Matías. Pero por favor, mi amor, Matías es un chico que tiene buen corazón. Sí, para conquistar a las chicas de sus amigos. ¡Ah! Un momentito. Si te sacó una novia, tendrá que pelear conmigo. No, no, mamá. Ese trabajo no es para mujeres. Además pasó, no la quiero más. Y bueno, entonces ¿por qué no vuelven a hacerse amigos? ¿Eh? Hola, Rosa. Hola, mi amor. ¿Qué tal, Panchito? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, voy a preparar la cena. Permiso. Pancho, me parece muy bien que estés en estado físico. Te veo muy nervioso. Sí. Vino a verme Matías. Siempre molestándome. Ah, venía a avisarte que mañana hacemos una sentada. Frente de la casa del mafioso. ¿Cómo lo sabías? Me lo contó Matías. Ah, entonces no vino a molestarte. ¿No te parece? Sí. Es cierto. Entonces, ¿para qué vino? Y no son amigos. Si Matías anda diciendo por ahí que es mi amigo, te vas a reconciliar. No. Lo voy a romper a patadas. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Tranquilo, Fernando. Todo va a salir bien. Eso espero. Hay mucha luz. Nada mejor que poca luz para los enamorados. Permiso, señora. Perfecto. Así en penumbra te va a resultar mucho más fácil hablarle de amor. Si no solo tendré que hablarle de amor, también tendré que contarle la verdad. Permiso, señora. Tranquilo, Fernando. Todo va a salir bien. Además, este lugar es ideal para dos enamorados. Lejos de todo problema. La luz. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. No importa. Todavía algo se ve. Ha habido un corte momentáneo de luz. ¿La hago pasar? ¿A quién? A la señorita Antonia. ¿La hago pasar? Sí. Mejor me voy. Fernando, tranquilo. Haga pasar a la señorita Antonia. Eugenia, no puedo dejar de temblar. Mejor, mejor. Así Antonia va a pensar que cual enamorado está temblando de amor. Es el aire que aspiramos. Un gran árbol fue el diablo. Es el agua que bebemos. El riacho suspiró. Es nacer uno del otro. El viejito que empeció. Es el sol que nos calienta. Es el sol que nos calienta. Es el helado bajo el sol. Vida, vida. En ti mi corazón. En la risa de los niños. Le encontré la solución. Vida, vida. En ti mi corazón. En la risa de los niños. Le encontré la solución. Vida,. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida.